El Plan de Desarrollo Departamental El Plan de Desarrollo Sinónimo de Participación Ciudadana Esfuerzo, Compromiso y Convergencia Territorial De Sueños Colectivos por un Nariño Mejor Creo que es una de las cosas que se han dado acá en el departamento Que son las más importantes y diría yo que las más importantes Porque es la única donde realmente hemos tenido participación efectiva Eso para nosotros es muy importante Y creemos mucho y confiamos mucho en la ejecución de este proyecto 2012-2015 Una vez construido el plan a través de diálogos subregionales, poblacionales y temáticos Se presentó el proyecto a la Asamblea Departamental Donde fue deliberado, discutido y aprobado por unanimidad Con el nuevo Sistema General de Regalías El ejercicio democrático y participativo Sigue siendo la consigna de la Administración Departamental De los 396 mil millones de pesos asignados para el departamento Durante las vigencias 2012-2015 Se concertaron democráticamente 30 mil millones de pesos Con las comunidades indígenas y afrodescendientes Nos permite conversar, dialogar y además plasmar nuestras ideas Nuestros principios, nuestro querer como política de desarrollo En un documento que sabemos que a corto y a mediano plazo Va a ser de mucho beneficio para nuestro pueblo Tiene muy claro el proceso de los pueblos indígenas Y por tanto está presto a escuchar a los pueblos Y a la vez pues llegar a acuerdos políticos Para dar soluciones a diferentes problemas Que atacan a la comunidad indígena Los 366 mil millones de pesos restantes Asignados para proyectos de impacto subregional Fueron distribuidos a través de la fórmula equitativa Aprobada por los 64 alcaldes del departamento Donde el 45% se distribuyó según el número de población Y el otro 55% según el índice de necesidades básicas insatisfechas Fórmula que permite al departamento Avanzar en el desarrollo de proyectos estratégicos de impacto subregional Cumpliendo con los compromisos adquiridos con la comunidad Es una fórmula inteligente Creo que me parece y la aplaudo pues a las personas Ante toda la oficina de planeación Que ha determinado la mano del señor gobernador Distribuir de esta manera Excelente, yo pienso que aquí hay equidad Hay transparencia Y pues sobre todo Todos los alcaldes quedamos contentos Bueno entonces una felicitación Muy especial Para el doctor Raúl Delgado Quien a partir de este momento Preside esta sesión del OCAD Regional del Pacífico Permítanme antes de seguir con el orden del día Agradecer esta designación Tanto a los señores alcaldes La señora alcaldesa Es en este contexto Que el gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero Es elegido por unanimidad Como presidente del órgano colegiado De administración y decisión OCAD De la región del Pacífico A cuya instancia le corresponde El manejo, priorización Distribución y asignación De los recursos para los proyectos regionales Que serán financiados Por el sistema general de regalías A la fecha se encuentran aprobados 22 proyectos Por 94 mil millones de pesos Nariño pues tiene una administración en cabeza De un gobernador que tiene el departamento en la cabeza Que además para nosotros como Ministerio de Educación Pues realmente nos halaga mucho Que tenga la educación también en la cabeza Que tenga la educación superior como una de sus prioridades OCAD pues maneja más de 310 mil millones de pesos Para la región, para inversión en la región Y que pues estamos seguros Que pues serán bien invertidos Los recursos del sistema general de regalías Le permitirán al departamento Cofinanciar sus proyectos de desarrollo estratégico Para el mejoramiento de la infraestructura vial Fluvial, aeroportuaria Y desarrollo energético Además de fortalecer la calidad y cobertura De la educación E impulsar programas de desarrollo rural integral sostenible Como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos Asimismo promover el desarrollo y protección del medio ambiente El mejoramiento integral de la salud Y el cofinanciamiento de proyectos de vivienda Sanamiento básico y agua potable Proyectos estratégicos acordados con las comunidades El trabajo del primer año de gobierno Posibilitó el consolidar la unidad regional Por un Nariño mejor Aquí el gobernador logró la voluntad política De la clase parlamentaria del departamento La asamblea departamental Los 64 alcaldes Los representantes de las minorías étnicas Todas y todos los nariñenses Para generar el liderazgo Y hacer escuchar la voz de Nariño Ante el gobierno nacional Nosotros estamos echando a andar los contratos plan en Colombia Y este es uno de los seis pilotos Y este es el piloto donde De manera más dinámica El gobierno departamental ha hecho presencia En el nivel central Y ha puesto los puntos centrales Que deben quedar en el contrato plan El gobierno nacional Ha negociado uno a uno con cada uno de los ministros Y ha tenido digamos una gran gestión Por parte del gobernador Del secretario de planeación y de su gabinete Que es lo que nos va a llevar A tener un contrato plan Bastante concertado y con mucho contenido Son recursos que en todo caso Van a superar el billón de pesos Tenemos seis contratos plan Seis pilotos El más grande en recursos Va a ser el del departamento de Nariño Sin lugar a duda Sin lugar a duda Este es un contrato plan Donde el gobierno nacional Está poniendo muchos recursos Unos recursos muy importantes Logrados gracias a la gestión Del gobierno departamental Gracias a lo estratégico De los proyectos Y es tal vez la apuesta más importante Que vamos a tener en este gobierno En términos de contratos plan Durante todos estos meses El gobierno departamental Elevó la gestión a otro nivel A través de la interlocución Con el gobierno nacional Tradicionalmente centralista Acción que ha permitido Viabilizar importantes recursos Para los próximos años En materia de infraestructura Para la competitividad Seguridad Educación Gestión del riesgo Equidad de género E inclusión social O la extensión De la estrategia De desarrollo rural integral Si se puede A más municipios del departamento La seguridad Solo será posible Con una estrategia integral Que a más de las medidas De seguridad Propiamente dichas Que son necesarias Y apoyamos Esa estrategia Incluye una mayor Inversión social Programas de reactivación Económica Para la generación De ingresos Y empleo Y de manera especial Programas de desarrollo rural Para salir De los cultivos Y listos Toda la capacidad De gestión De la administración Departamental Por un Nariño mejor Se concentra En el último trimestre Del año 2012 Con la ratificación De los proyectos estratégicos Con visión de futuro A partir de la construcción Conjunta De un nuevo acuerdo social Entre el Estado Y el departamento Que será plasmado Con la firma Del contrato plan El próximo 6 de enero Entre el presidente Juan Manuel Santos Y el gobernador De Nariño Raúl Delgado Guerrero El cual consolidará Las voluntades Del gobierno nacional Y departamental Para impulsar conjuntamente El desarrollo De la costa Y la sierra nariñense Teniendo en cuenta Que solo con un puerto Competitivo Será viable impulsar Un Nariño para el mundo Gobernador Yo le acepto Esa invitación suya Que es que Usted tiene un departamento Que lleva El nombre de Nariño Pero es que yo tengo Yo veo una casa Que lleva el mismo nombre Entonces Trato de hecho Gobernador Muy bien Y hagamos ese Contrato plan Que es para Dejar Dejar que Como un contrato Que todo esto Realmente Se lleve a cabo Yo creo que La verdad es que Después de un par de años Este departamento Espero De todo corazón Que sea un departamento Diferente Hacia lo positivo Y Que sea un departamento